Bueno, en más chisme, ahora resulta que quieren correr a Luz Helena González. Hay chisme de que al parecer no se lleva bien con la productora de Venga la Alegría y que la productora dice, ay, ya, ya me tiene cansada, ya me tiene harta y la quieren correr. Ahora hay que recordar que a Luz Helena la contrataron porque quedó pendiente un contrato de un programa que iba a ser un año, ¿no? Ya ha pasado el año. Porque ya te pagué, ¿no? O te tengo que seguir pagando. Y obviamente, pues, es para aprovechar. Que eso es lo que pasó con Luz Helena. Ajá. Pero que no se lleva bien con la productora, que porque no le echan muchas ganas, que la productora no está muy a gusto, se gritonearon en el foro y que la productora ya pidió la cabeza. ¡Córtele la cabeza! ¡Oh, oh! Bueno, pues sería la nueva corrida. Pues ya son muchas mujeres, ¿no? Y aparte sería como la más fugaz que ha pasado por ahí si la llegan a correr, ¿no? Sí. Porque ¿cuánto lleva? ¿Como dos meses, tres meses? Y han corrido muchas mujeres ahí, ¿no? Anette Kuburu, Laura Jim. O sea, como que ha habido mucho corrido en ese programa. ¡Ya, paren!